Hola amigos y amigas a este nuevo capítulo de podcast de Imagen Bautista que es la comunidad de los libros en donde estamos compartiendo juntos una vez más un muy interesante libro y ahora para aquellos que nos pueden ver también ahí en una nueva plataforma van a poder ver nuestras caras, nuestros rostros sin que se asusten mucho así que aquí vamos a estar hoy compartiendo este libro con un queridísimo pastor, amigo, hermano en la fe que pronto lo vamos a presentar pero antes vamos a saludar a Franco Carlos como ya saben por ahora no va a estar acompañándonos pero está Franco Camaño aquí acompañándonos ¿Cómo estáis Franco? Súper bien, contento ya no puede ser sorpresa quien nos acompaña porque se ve aquí al lado mío pero muy contento de poder, ya no podemos meter suspenso, ¿cierto? de poder contar una vez más con él aquí en el podcast para hablar de este tremendo libro de un autor que ya van a decir en un momento más así que contento y motivado para poder escuchar, para poder conversar acerca de este libro genial, entonces como pueden ver los que están viendo tenemos con nosotros al pastor Jorge Rodríguez pastor, ¿cómo está usted? cuéntenos querido Daniel, querido Franco una bendición muy grande por estar otra vez con ustedes le doy siempre muchas gracias a Dios por la vida de ustedes por el ministerio que están haciendo y se llena de alegría mi corazón como les decía antes de empezar esta transmisión siempre aprovecho para escuchar los podcasts aparte de que uno sigue escuchando sobre libros que se están publicando y todo transmite alegría saber que estamos en lo mismo y que estamos sirviendo al Señor desde diferentes lugares pero con el mismo corazón así que muy feliz de estar aquí perdonen que les diga pero me siento como en casa realmente es una bendición poder compartir con ustedes Amén pues pastor, bienvenido siempre una vez más, bueno, él estuvo con nosotros en Edificación y Belleza hace mucho tiempo y ahora tenemos el privilegio de volver a compartir con él en este libro ¿Cuál es el libro entonces pastor? que pueda contarnos el título del libro más o menos una idea general y también si nos puede contar cómo surgió por qué le interesa en este libro qué nos motivó a que este libro llegara a nuestras manos en español Muy bien bueno, el libro del que vamos a hablar ahora se llama La Gloria de una Verdadera Iglesia escrito por Benjamin Kitsch este libro es un libro conocido realmente me parece que ustedes también lo tenían ya disponible en su página en la traducción que hizo nuestro querido hermano Stuart Villalobos y es un libro que tiene una muy muy grande importancia dentro de todo el movimiento de reforma que está sucediendo en nuestros países en las palabras iniciales que tuve el privilegio de escribir planteaba dos cosas claves La primera es que nosotros podemos ver con alegría todo este movimiento, todo esto que está surgiendo es increíble a través de la página de internet uno sube una foto con un anuncio de algo de lo que estamos haciendo con Legado Bautista y a las pocas horas tengo 3.000, 5.000, 7.000 personas que han visto la publicación, muchas que la han compartido, que han comentado y es asombroso ver que hay mucha gente, muchos hermanos dispuestos a aprender y a leer y a seguir apoyando este tipo de iniciativas que tiene que ver con una literatura que no llama la atención de todo el mundo sino que es un pueblo muy selecto que anhela una reforma bíblica en todas sus implicaciones y le damos gracias a Dios por eso pero una de las cosas que siempre a mi corazón se carga es el hecho de que aunque tenemos mucha información sobre las doctrinas de la gracia y tenemos preciosas enseñanzas, buenos pastores, hablando, enseñando y la palabra se sigue propagando el siguiente paso dentro de una reforma bíblica siempre tiene que ver con el establecimiento de iglesias sólidas, bíblicas que hagan las cosas como el Señor ha mandado en su palabra y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad nos damos cuenta de que estos hombres que están abrazando la doctrina que están abrazando el calvinismo que están dispuestos a vivir una verdadera reforma en sus vidas son personas que necesitan iglesias bíblicas que necesitan crecer y una de las tristes cosas que hemos visto son hombres que están comenzando a abrazar estas doctrinas y que nunca encuentran un descanso final sino que tienen que irlo buscando detrás de conferencias o detrás de gente enseñando en diferentes cosas fuera de la iglesia local porque miran hacia la iglesia local y no hay una iglesia local sólida que pueda contenerlos guiarlos, disciplinarlos, enseñarles y es por eso que uno de nuestros deseos claves al momento de publicar este tipo de literatura es que se puedan ayudar a las iglesias bíblicas que están en este proceso de reforma a establecerse de una manera mucho más bíblica mucho más sólida y entonces este libro es una pequeña muestra es un libro muy corto pero es un libro que nace del corazón de un hombre que anhela una verdadera reforma y que su iglesia se conduzca de una manera que el Señor sea agradado y entonces por eso creo que es tan importante como lo fue cuando fue publicado este libro originalmente es tan importante el volver a tener este tipo de publicaciones a nuestra mano pastores que nunca han escuchado sobre qué es una política eclesiástica bíblica no me refiero al asunto relacionado con estatutos o constituciones que el Estado tiene que aprobar sino asuntos realmente bíblicos de cómo tenemos que llevar las cosas cómo se forma una iglesia cómo se disciplina a los miembros de la iglesia cuáles son las responsabilidades son cosas que no deben quedar sobreentendidas son cosas que tienen que estar claras y al acceso de la iglesia local de manera que siempre nuestra iglesia pueda saber qué somos y cómo vivimos nuestra fe en un sentido práctico así que esto fue un poco lo que nos motivó a poder volver a traducir volver a revisar este libro esta obra tan importante de Benjamin Kitsch ahora si tú no me paras Daniel yo voy a seguir hablando por una hora y media así que mejor que me pares y me digas por donde quisieras que nos enfoquemos bueno solo me gustaría si pudiera precisar brevemente respecto a quién es Benjamin Kitsch que puedas como dar un breve comentario de eso porque quizás lo que nos escuchan no todos conocen quién es Benjamin Kitsch claro que sí Benjamin Kitsch es uno de los bautistas particulares más importantes dentro de nuestra tradición y la razón de eso es bueno yo hice aquí un pequeño bosquejo de cosas que aparecen en el libro hay un prólogo que fue parte de una publicación que se hizo algunos años después de la publicación original y ahí se habla de este hombre nacido en el año 1640 salvo a los 15 años un pastor muy prominente dentro de todo el movimiento bautista particular que estaba surgiendo un hombre que el señor bendijo a través del crecimiento de su iglesia un hombre perseguido por su fe y al mismo tiempo un defensor de la fe que en esta misma introducción se nos cuenta de cierta gente que iba a discutir con él y yendo camino al lugar donde iba a ser la discusión iban hablando y descubrieron que él era contra el que iban a discutir y al escuchar todos sus argumentos lo que hicieron al llegar a tierra fue desaparecer ir a contar todos los argumentos que eran inquebrantables de parte de este defensor de la fe credo bautista así que es impresionante pensar en todo lo que él escribió pensar en toda la persecución que tuvo por causa de la fe pero también pensar en su corazón pastoral y su corazón completamente convencido y con convicciones profundas sobre lo que realmente era una eclesiología bíblica algunas cosas importantes que pudiéramos decir de Benjamin Kitsch es que su nombre es tan importante que incluso su nombre es relacionado con toda esta controversia que vivieron los bautistas particulares al final del siglo XVII cuando por causa de una controversia relacionada con el canto de himnos dentro del culto de adoración el nombre de Benjamin Kitsch fue uno de los que trabajó y se esforzó para que se pudiera ver la necesidad de tener que cantar dentro del culto público como parte del orden dentro de la adoración que Dios había mandado el uso de himnos él escribió muchos himnos y luego muchos siguieron sus pasos también pero podríamos decir muchísimas cosas con respecto a él el catecismo se le llama el catecismo de Kitsch aunque realmente se le atribuyen a otros hermanos su figura era tan importante que realmente el llamarlo el catecismo de Kitsch hizo que tenga toda la importancia que tuvo también como una anécdota importante su hijo Elaya Kitsch fue un hombre bien importante en los bautistas que vinieron a América y específicamente en la asociación de Filadelfia y hay un caso muy particular de la historia de Elaya Kitsch él era inconverso cuando vino a América pero por causa de su papá lo recibieron como un gran ministro y dice que él hacía la trampa de predicar los sermones que su papá había escrito pero que en cierta ocasión mientras predicaba uno de los sermones que ahí tenía de su papá el señor lo salvó mientras predicaba y dejó de predicar regresó a Inglaterra fue a hacer las paces tuvo que arrepentirse de lo que había hecho y de cómo trató de vivir a la sombra de su padre sin ser realmente un nacido de nuevo pero podríamos decir que la influencia de Kitsch también a través de su hijo no solamente se quedó en Inglaterra no solamente una influencia en Europa y en todos los bautistas particulares sino también en América y en todos los bautistas particulares que vinieron a América y que se establecieron aquí así que él es Benjamin Kitsch y su libro el libro del que estamos hablando hoy es un libro corto en comparación con otras obras muy grandes que él hizo pero un libro muy práctico muy pastoral que lo que demuestra es esa convicción y ese celo por querer formar una iglesia en esa gloria y esa belleza que solamente puede tener una iglesia que vive conforme al mandato de Cristo fantástico es alguien muy importante entonces Benjamin Kitsch Franco tú quisieras añadir algo preguntar algo antes que empiece digamos a explicar más profundamente los capítulos o secciones del libro si yo quiero aprovechar ya que se dio esta pregunta en uno de los capítulos anteriores aprovechar que tenemos aquí a uno bueno al editor y también al autor de varias de estas porciones que están incluyéndose en los libros de legado bautista confesional el título para el lector juicioso e imparcial como surge todo eso si nos puede contar claro que sí esta idea realmente tengo que decirlo surgió de nuestro amado Alain Torres Hernández que es nuestro traductor principal en Cuba y es un hermano muy amado muy amante de la historia muy cuidadoso cuando ustedes ven todos estos documentos antiguos y esperen que salga la confesión de fe con un cuidado y con una con una forma que lo va revisando es un hombre muy serio en su trabajo y una de las cosas que le digo mira Jorge necesitamos poder traer esta realidad para que todos aquellos que quieran leer nuestros libros puedan ir con el corazón correcto a hacerlo así que desde los primeros libros comenzamos a poner esta epístola inicial que tiene el propósito de mostrar nuestro corazón cuál es nuestro deseo cuál es la intención muchas veces cómo fue que se hizo la traducción para que el lector pueda saber que lo que está recibiendo es algo hecho con mucho cuidado tratado como lo que creemos que realmente es tesoros y también cuál es la importancia o la relevancia de ese tipo de libros en nuestra vida práctica el día de hoy entonces esa última esa última introducción que hicimos y que escribí fue con respecto precisamente a este libro donde explico un poco todo el proceso que se hizo de traducción y también por qué traducir otra vez o volver a poner en la mano de los lectores un libro como este por qué hacerlo en un formato que no es un formato fácil realmente el formato no le añade nada al contenido del libro el formato es hijo de su generación verdad era la forma en la que se hacía sin embargo realmente nuestro deseo es que este tipo de libros no sea simplemente una traducción que cualquiera pudiera leer sino que una traducción que esté al acceso de todos como que si estuvieran leyendo el original tratando de respetar hasta la forma en la que lo leen los detalles que hay Alain ha sido tan cuidadoso que incluso hasta los errores se los ha puesto ahí diciendo aquí lo cambiamos pero en el facsimil original dice tal cosa y tal cosa porque lo que queremos es que sea un intento lo más sincero posible lo más cercano al original lo que tienen en su mano es el original en nuestro idioma incluso hay palabras que son palabras que ni siquiera las usamos en español normalmente pero que hemos tenido que ponerlas sobre la mesa para tratar de utilizar la forma que conecta la realidad del idioma inglés antiguo que se está usando para poder traducir una palabra así como por ejemplo la palabra scope en inglés es una palabra difícil de traducir algunos la traducen como la mira la meta el propósito el enfoque pero realmente Alain un día en la madrugada una de esas madrugadas de escritura me pone eureka encontré el término y digo que fue eso entonces me dice escopo escopo y que es eso ir a buscar en los diccionarios más importantes de la lengua española y definitivamente era el término exacto de la palabra scope que aparece en la confesión de fe y en muchos otros tratados que estamos traduciendo entonces es una alegría al mismo tiempo es un desafío porque más que nadie quisiéramos que esos libros puedan ser entendidos en un lenguaje fácil de entender para que los pastores puedan ser guiados en esos procesos pero todo eso implica algo que esperamos que sirva mucho para esta generación y la generación que viene que no tengan que empezar donde nosotros empezamos sino que puedan seguir avanzando mucho más y dando muchísimo fruto y quien sabe si quizás un miembro de la iglesia de Daniel Valladares mañana haga una tesis doctoral sobre alguno de los fax y mil que están traducidos al español con todo el cuidado tomándolo directamente al español ese ese es nuestro deseo realmente y eso es un poco lo que hacemos en ese tipo de epístolas introductorias muy buen trabajo muy buen trabajo están haciendo los hermanos y con detalle como nos cuenta aquí el pastor Jorge cuéntanos entonces pastor respecto al contenido del libro más o menos como tú quieras quizás si quieres resaltar algunas cosas pero podemos ver algo del índice si tú quieres también ir hablando por ejemplo cuando nos habla del orden de la iglesia o la disciplina de la iglesia y de qué trata y o de qué está tratando para que las personas que escuchan vayan haciéndose una idea del libro muy bien qué te parece si defino la primera parte hago como una especie de un recorrido rápido sobre ciertos principios que son súper importantes el libro tiene diferentes partes y la parte primera es una parte introductoria central importante que lo que hace es pintarte un cuadro de cómo se ve esa iglesia preciosa que tiene gloria conforme a lo que el señor establecido luego tú tienes el tratado más importante que es el que tiene que ver con directamente las llaves del reino de los cielos y cómo la iglesia local tiene autoridad para poder disciplinar y poner en orden todo lo que tiene que ver con la iglesia y también hay secciones de preguntas y respuestas y hay diferentes cosas incluyendo el pacto de membresía de la iglesia de Kich que aparece ahí lo cual es realmente un tesoro y que puede ser usado por nosotros y tomado por nosotros así que permítame empezar analizando la introducción que hace Kich que es muy interesante porque cuando uno estudia la historia de los bautistas particulares uno se da cuenta de que ellos no escribieron sobre todos los temas y la razón por la que no escribieron sobre todos los temas es porque ellos tenían realmente un conocimiento o una un reconocimiento de los que realmente eran sus hermanos y aprender a decir mira este no lo hizo un bautista lo hizo un congregacionalista pero lo hizo bien ve y lee eso y quizás una de las muestras más evidentes de eso es Nimaya Cox cuando refiere el tema de lo que John Owen escribió sobre el pacto ¿verdad? eso es mira yo no voy a escribir eso eso ya está escrito lee el libro de hebreos de Owen exactamente ahora ese concepto es un concepto que nos muestra y perdónenme que soy pastor es inevitable pero déjenme decirle esto de esta manera nos muestra algo que golpea un asunto que en nuestros días está mal entendido yo soy bautista reformado entonces yo soy solo en el mundo y nadie déjame mirarlo déjame como cuando agarras un jarrón y miras a ver si es legítimo y le das la vuelta y lo revisas no me convence este no es verdadero con una actitud tan pecaminosa tan sectaria tan sectaria que realmente entristece el corazón pensar que eso ni siquiera es seguir la herencia de aquellos que reclaman la herencia reformada esa no es la herencia reformada lastimosamente puedo decir si fue la herencia reformada de los paedobautistas en muchos sentidos que ellos prácticamente si no eras como ellos simplemente te miraban con esa sospecha los bautistas nacieron en otro contexto un contexto donde ya había un mundo reformado un mundo que ellos siguieron reformando de tal manera que ellos sabían cuál era su identidad aunque habían ciertas cosas que eran particulares de ellos por eso ellos no escribieron de todos los temas incluso este libro cuando uno lee la introducción Benjamin Kitsch dice los congregacionalistas han hecho un buen trabajo sobre este tema y hace mención de John Owen y hace mención de los grandes doctores pero dice pero este tema lastimosamente ha sido escrito en un lenguaje muy técnico en muchos volúmenes difícil de recopilar para una persona común y corriente en otras palabras lo escribo como bautista para mi gente sencilla para que pueda leerlo no porque no se haya escrito antes sino porque esto va a servir a mi iglesia y a otras iglesias que me han pedido que lo escriban así que lo que uno encuentra ahí es alguien que reconoce que no tiene la verdad absoluta que ha aprendido de otros pero que se ve en la necesidad de tener que escribir un paréntesis nosotros deberíamos escribir desde nuestra perspectiva latinoamericana no porque otros no hayan escrito tenemos miles de libros y hace un rato les mostraba los libros cada vez que vengo a Estados Unidos de tratar de conseguir lo que ha salido porque hay que leer ahora el punto el punto es tenemos que escribir porque nadie entiende nuestra gente desde nuestra perspectiva nadie entiende latinoamérica yo no puedo escribir un libro sobre cómo es la gente o cuáles son las luchas de los cristianos en Valparaíso yo podría yo podría tener algunos conceptos generales que tienen que ver con todos pero nuestra realidad latinoamericana nuestra realidad en cada lugar donde estamos nos obliga a tener que reconocer que otros escribieron pero tener que poner eso al acceso de nuestra gente y quiero hacer un llamado a que nosotros podamos comenzar a movernos con eso este despertar nos obliga a tener que tomar nuestra parte en este movimiento de reforma también ahora él dice los congregacionalistas están escritos pero yo los tengo que volver a escribir por causa de mi gente y en la introducción él dice dos cosas que son súper importantes él dice que una iglesia al igual que un edificio está construido por materia y por forma por materia y por forma cuando habla de materia habla del material que compone esa casa y cuando habla de forma habla de la estructura y cómo ese material se debe agrupar de una manera correcta mis hermanos podríamos escribir una tesis doctoral de verdad de verdad estoy diciéndolo sobre el concepto que está detrás de estas dos palabras la materia el hecho de entender la eclesiología como una iglesia construida por piedras vivas nuestra eclesiología bautista y también la congregacionalista aunque la congregacionalista con algunos defectos dentro de su consistencia ¿verdad? por el bautismo de niños pero nuestra teología bautista de la iglesia nos enseña que una iglesia local no son los líderes una iglesia local no es un grupo que dirige la iglesia una iglesia local son los cristianos pobres ricos enfermos grandes sanos todos los que lo conforman son las piedras vivas y son el material con el que se levanta la iglesia piensen en eso eso significa y cuando hago la introducción a los miembros de nuestra iglesia los que están en el proceso siempre les digo y los llevo a la cúspide del monte y les digo miren esto es lo que se demanda de un miembro mostrándoles la seriedad de este tema escoger a sus ancianos tener que disciplinar tener que reconocer otros cristianos expulsar a personas que no viven como cristianos que responsabilidades tan grandes todo eso demanda que eso no debe ser quitado y solamente algunos pocos maduros hacemos por la iglesia lo que la iglesia inmadura no puede eso demanda un entrenamiento serio sólido desde el hermano más pequeño y sencillo de la iglesia hasta el más grande porque todos ellos constituyen este edificio por lo tanto la materia el material que hace la iglesia son los creyentes que han sido salvados y que pertenecen al nuevo pacto aquellos que han recibido un nuevo corazón aquellos que sus pecados han sido perdonados aquellos que Dios es su Dios y que la ley ha sido puesta en su corazón aquellos que lo conocen de manera salvífica todos ellos constituyen la iglesia ahora pero no solamente se necesita entender que eso es lo que conforma una iglesia paréntesis no son los hijos de los creyentes son los creyentes los creyentes constituyen el edificio de Dios ahora pero eso también requiere una forma tú no puedes tomar simplemente los correctos materiales y armarlos de cualquier manera él dice que la forma debe ser conforme a la regla y al patrón mostrado en el monte qué manera sublime para hablar de las palabras de Cristo de los sermones de Cristo y también conforman la constitución de una iglesia apostólica la iglesia no solamente debe tener y debe estar conformada por el material correcto sino que también debe ser construida de la forma correcta Franco Daniel ¿saben cuál es uno de los problemas que uno encuentra a medida que vas en este proceso de ir ayudando a otros mientras tú mismo vas en el proceso de reformar y otros van sumándose a este proceso y estás ayudando a otros pastores una de las cosas que uno ve muchas veces es que aunque está el deseo a veces hay que romper completamente el piso y volver a poner una correcta estructura sobre esa iglesia local si realmente quiere ser una iglesia bíblica hemos aprendido cosas producto de gente que nos enseñó con buenas intenciones pero no conforme al mandato que realmente la Biblia enseña y hemos visto cómo se tiene que romper el fundamento de muchas iglesias que tienen una estructura que no es la bíblica donde los miembros son simplemente aquellos que levantan la mano o aquellos que escogen el color de las paredes de la iglesia del templo pero realmente no tienen ninguna injerencia no tienen ningún no entienden y no son conscientes de que ellos son las piedras vivas y aquellos que hacen el verdadero ministerio dentro de la iglesia por lo tanto no es solo entender quienes conforman la iglesia sino cómo deben conformarla y entonces él añade y esta es la parte clave y el centro de este libro por eso una iglesia debe tener el material correcto la forma correcta y debe tener una disciplina regular y ordenada que le dé la belleza y la gloria que esa iglesia necesita que importante y realmente me gozo en que podamos leer esto en latinoamérica me gozo en que podamos escuchar sobre estas verdades la iglesia son sus miembros si mi hermano es realmente impresionante cuando uno lo ve así y ve las palabras de Kitz pensando en que por ejemplo como bautista heredamos muchas prácticas muchas formas que verdaderamente no eran ajustadas a la escritura y que como tú decías cierto hay que sacar todo y empezar a armar de cero las bases para construir porque a veces intentamos como parchar en Chile me imagino que entiendes esto parchar igual lo mismo claro parchar ahí y tratar de arreglar un poquito por aquí por allí tapar pero al final nos damos cuenta que si no establecemos el fundamento bien claro bíblico no va a poder funcionar y creo que eso es muy importante también tratando de volver atrás un poquito de algo que dijiste que es muy importante contextualizar que es como una de las palabras que a veces mal usada por supuesto pero entendiéndola bien cierto es importante contextualizar en nuestra cultura estos principios bíblicos que nuestros padres bautistas cierto mostraron lo que la escritura enseñaba y como aplicarlos también a nuestra iglesia que tienen ciertamente una cultura muy diferente a la que tenían ellos entonces creo que igual es muy importante eso y creo que al poner la base y pensar en esto es realmente muy importante si definitivamente completamente de acuerdo contigo cuéntanos que más entonces podemos ver en este maravilloso libro de Benjamin Kitsch bueno entonces en la primera parte del libro lo que él hace es como todo buen como todo buen maestro él te pone un cuadro en el que tú puedes ver realmente cómo es esa iglesia hermosa y gloriosa de la que él está hablando y de la que definitivamente el nuevo testamento y el nuevo pacto hablan en qué consiste esa gloria en qué consiste esa hermosura así que él la describe de una manera preciosa quiero añadir que en la traducción que hicimos nosotros utilizamos no solamente el facsimile original y algunos facsimiles de ese tiempo sino que también utilizamos la versión que hizo Free Gray Express en inglés que fue una modernización del texto no usamos la modernización pero sí usamos una distinción que hizo no sé si fue el pastor Jeffrey Johnson o alguien pero fue como ir poniendo subtemas dentro del desarrollo que permite organizar las ideas y saber de qué está hablando ese párrafo o ese punto o ese artículo y realmente eso es muy útil así que les recomiendo que puedan mirar lo que está entre llaves hacia el lado derecho de la hoja ustedes siempre van a encontrar pequeñas llaves que tienen como una especie de títulos o subtítulos que te permite ubicar de qué está hablando el autor en ese punto así que lo primero que él hace es hablar de que una iglesia en primer lugar debe constituirse apropiadamente una iglesia debe constituirse apropiadamente y qué significa constituirse apropiadamente bueno él empieza desde el mismo inicio bueno hablemos de los miembros hablemos de los miembros hermanos en la práctica si tan solo escucháramos estas palabras antiguas y pusiéramos en nuestras políticas eclesiásticas un procedimiento apropiado de cómo se establecen las membresías y cómo aceptamos nuevos miembros muchos de los problemas y dolores que a veces vivimos en la iglesia podríamos no vivirlos y evitarlos si nosotros hiciéramos las cosas con el cuidado que el Nuevo Testamento nos enseña él habla entonces de cómo tiene que cómo está constituida una iglesia él usa mucho del lenguaje de la confesión de fe y él utiliza o lenguaje que la confesión de fe después también va a utilizar que tiene que ver con que una iglesia local es un grupo de creyentes que se reconocen a sí mismos y que están de acuerdo con respecto a lo que profesan y que han decidido hacer un compromiso con Dios y entre ellos para poder caminar juntos noten toda esta definición creyentes ese es el material que conforma la iglesia que se reconocen mutuamente es decir hay principios a través de los cuales ellos se reconocen la profesión de fe una vida que no es contraria a lo que ellos afirman con sus labios se reconocen pero luego que están de acuerdo con respecto a la doctrina que predican se reúnen bajo un techo doctrinal que es contradictorio tener una iglesia local que no tiene clara cuál es su doctrina o qué es lo que cree lamentablemente tenemos muchas muchísimas y eso es lo que otra vez uno tiene que volver al principio tenemos que romper el piso y volver a poner la estructura no podemos tener una iglesia si no tenemos una confesión de fe porque si no tienes una confesión de fe sobre qué base esos creyentes están unidos la base es que nos amamos espérate un momento el amor es una consecuencia inevitable no es la razón por la cual caminamos juntos es una consecuencia la razón por la cual yo puedo amar a estos hermanos a la distancia estos chilenos queridos la razón por la cual puedo amarlos no es porque crecimos juntos o porque tuvimos alguna experiencia en el colegio en el seminario no la fe nos unió y esa fe si estuviéramos viviendo en el mismo lugar haría que nos reconozcamos mutuamente y que podamos decir podemos caminar unidos por causa de la verdad que sostenemos que predicamos por lo tanto no existe una iglesia local o por lo menos no apropiadamente si no hay una fe que los une y no existe apropiadamente una iglesia local si no hay miembros que se reconocen entre sí pero que hacen un pacto con Dios y entre ellos esto es uno de los asuntos claves en nuestra eclesiología si tenemos que hablar de la estructura de una iglesia este es un tema muy importante una iglesia debe tener miembros que sean creyentes voluntarios porque se unen bajo una declaración doctrinal y comprometidos con el Señor pero también entre los hombres a veces está la mala interpretación de que el compromiso es solo con Dios yo me debo solo a Dios espérate un momento te debes a esos cristianos también yo adoro solo a Dios y que cosa yo adoro solo a Dios dice nada claro yo adoro solo a Dios y Dios y yo sabe Dios sabe cuál es mi relación que tengo con él bueno él ha dicho que tu relación con él se mide a través de tu relación con los hombres y con la iglesia local nadie puede amar a Cristo si no ama a su novia así es y nadie puede mostrar profundamente ese amor si no se conecta apropiadamente con personas a las que decide amar y caminar con ellas en medio de la imperfección reinante que hay entre nosotros Franco creo que querían preguntar algo no solo mencionar me acordaba pasa que precisamente esta gloria o esta hermosura se puede percibir finalmente cuando una iglesia comienza a practicar o a esforzarse por seguir estos parámetros yo recuerdo que pasé de la costumbre de aceptar a los miembros por por la buena onda porque vimos que eran simpáticos cierto a tener que vivir un proceso de entrevista para membresía en el cual todos los miembros de la iglesia se sentaron y me me entrevistaron o sea inquirieron para averiguar si era creyente o no y quizás las personas podrían decir ah pero que feo eso no sé ponerse en una situación pero para mi fue ver ver la preocupación de los hermanos por la pureza de la iglesia la preocupación de los hermanos por mi condición y el compromiso que ellos tenían y se ha podido ver en el tiempo por velar por mi también por ver por mi entonces es impresionante eso que las palabras que ya Kitsch escribió hace mucho tiempo y que efectivamente la escritura nos enseña generan en nosotros una experiencia de gloria en la que nosotros podemos probar la gracia del señor también a través de esto que era la materia y la forma cierto que ya he mencionado eso estaba echando a correr la memoria mientras la verdad la verdad es que pensando en eso porque básicamente es la estructura sobre la que se levanta la eclesiología y se levanta este libro una iglesia que realmente entiende su participación y su responsabilidad es una iglesia que comienza a ser intencional y entonces cuando llega alguien y comienza a congregarse y entonces lo saludé un domingo después el próximo domingo volvió entonces lo saludo y ya sé cómo se llama me senté al lado de él luego después de un tiempo lo invito a mi casa y converso con él y le hago las preguntas claves yo siempre les digo a los hermanos uno tiene que hacer preguntas claves porque con las respuestas uno entiende muchísimo de lo que dice si tú le preguntas a alguien cuéntame tu testimonio desde cuándo conoces al señor y él te empieza diciendo no yo nací siendo cristiano tú ya inmediatamente tiene una luz roja que dice ok este tiene que ir al discipulado 111.0001 y vamos a empezar ahí pero pero tiene que haber un entendimiento de la iglesia de su verdadero ministerio de su trabajo y el hecho de saber que la iglesia es quien tiene las llaves del reino de los cielos te da la responsabilidad de saber que toda piedrita que conforma ese templo tiene una participación en eso así que es cambiar completamente el chip es cambiar completamente la manera de verlo de entenderlo la iglesia tiene autoridad y una autoridad que es gloriosa porque Dios se la dio pero tiene que hacer las cosas en orden porque esa es una autoridad que realmente la biblia la llama o la muestra como las llaves del reino de los cielos eso eso no es algo pequeño y eso es algo que muestra y es una característica distintiva de nuestra eclesiología pero siguiendo un poco con la idea del libro también él plantea desde las cosas más prácticas y básicas por ejemplo cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia ok la iglesia está conformada por miembros los miembros son creyentes ok déjame explicarte dice Kitsch como como deben ser escogidos los miembros y es interesante y como decía Franco tantos años atrás decir la iglesia es la que tiene que convencerse de que ese hombre tiene una vida santa y que lo que está diciendo es verdad es decir no es un proceso por amistad no es un proceso por cercanía ni siquiera con el pastor es un proceso que la misma que la misma iglesia Siri se despertó por aquí es la misma iglesia es la misma iglesia la que la que tiene que considerar todos estos asuntos así que cuando hablamos de requisitos para la membresía él dice la iglesia tiene que aprobar y estar de acuerdo que ese es un creyente ahora inmediatamente después él habla de las responsabilidades de los miembros cuáles son las responsabilidades y entonces comienza a plantearlo los miembros tienen que hacer esto tienen que preocuparse así tienen que hablar de esta manera te está pintando otra vez recuerda parte número uno te está pintando y mostrando el precioso cuadro de la belleza de una iglesia bíblica es una iglesia donde la membresía se toma con seriedad donde las responsabilidades de los miembros se toman con seriedad pero también donde hay ancianos y donde hay diáconos y aquí habla de cómo tienen que ser escogidos por la iglesia cómo tienen que ser identificados cuáles son los requisitos la forma de designarlos y la importancia que tienen los ancianos en una iglesia me encanta como Kitsch lo ve y hay que hacer este paréntesis importante esto es una forma un intento bíblico por tratar de mostrar la belleza bíblica de una iglesia pero hay algunas cosas con Kitsch en las que pudiéramos estar no tan de acuerdo por ejemplo él es súper enfático en decir que inmediatamente después de que una iglesia se constituye tiene que tener un pastor y que una iglesia que no tiene pastor es algo que no está funcionando bien y entonces uno dice ok pero tengo que verlo desde una perspectiva también encontrar un equilibrio bíblico si los pastores son dones de Dios para la iglesia no puedo encontrarme en una esquina tengo que orar por ellos aunque la iglesia debe ser intencional y debe estar buscando como dice Pablo reconocer a los que trabajan entre nosotros no siempre hay eso y a veces se demora un tiempo prudencial y entonces una iglesia puede existir y es una iglesia aun cuando no tenga pastores aunque es una iglesia incompleta que es una iglesia que todavía está en un proceso de ser lo que tiene que ser sin embargo puede existir y es una iglesia y es una iglesia que puede ejercer su autoridad aun sin tener pastor ahora es una pequeña diferencia realmente dentro de todas las cosas maravillosas que Kitsch presenta en este libro luego en la parte siguiente él habla de los pastores y hace una preciosa descripción de cuáles son las responsabilidades que tiene un pastor visitar orar alimentar cuidar el rebaño etcétera las responsabilidades de los diáconos que interesante que nuestro concepto de diácono está tan perdido en nuestros días un diácono hay iglesia bautista ustedes saben donde los diáconos son básicamente la fuente de autoridad máxima que pone y quita a los pobres pastores y entonces uno analiza y dice espera son los jefes de los pastores exactamente de eso no me vas a hablar muéstrame tu planificación muéstrame espérate espérate es algo que no estamos hablando bien aquí diáconos no prediques de eso ese temita no me lo traten en el culto todo bien con Calvino allá en su libro pero no hable de eso en público y entonces cuando uno ve los diáconos a la luz de la escritura y por cierto otro libro impresionante que es de muchísima ayuda es Neymaya Cox en ese sermón en la en la ordenación de de este pastor y diáconos donde donde lo que él hace es hablar de las responsabilidades de un diácono y es tan precioso cuando uno descubre la naturaleza del oficio del diácono les recomiendo mucho que lean esa parte y analicen esa parte los diáconos son la forma de la benevolencia que siempre ha estado presente en el plan de Dios y que siempre se ha revelado a través de su pueblo sea típico como en el pueblo de Israel dejando campos o dejando ciudades o dejando que la gente pueda cosechar o perdonando de deudas todo eso la benevolencia en el nuevo pacto la benevolencia es llevada a cabo a través de la iglesia por estos hombres que representan a la iglesia haciendo bien y mostrando que el Señor es bueno con su creación el Señor es bueno con su pueblo y lo recuerda a través de este oficio maravilloso no es un oficio que lidera o un oficio que tiene que administrar en ese sentido es un oficio que sirve es un oficio que ejecuta es un oficio que está a la disposición de la iglesia y para poder suplir las necesidades también para que los pastores puedan dedicarse a su oficio y a su trabajo luego Kitsch se mete en la parte de los deberes de los miembros y esto es precioso porque él trata todos los deberes que tienen los miembros para con sus pastores y cómo tienen que actuar de una manera apropiada da ocho cosas claves y solamente las voy a mencionar para después quizás poder contestar algunas preguntas y hacer algunos comentarios finales pero él dice la responsabilidad de los miembros de sus pastores son orar por sus pastores mostrar una estima reverencial hacia sus pastores sujetarse a ellos también poder reivindicar a sus pastores cuando alguien los acusa falsamente interesante es interesante y como una anécdota dice que Kitsch una vez estaba predicando en su iglesia y un hombre irrumpió en la iglesia y entonces dijo yo voy a argumentar por qué los bautistas no enseñan la verdad bla bla y comenzó a hablar por dos horas con una gente casi que iban a hacer una huelga ahí y entonces comenzó a hablar y a Kitsch no le permitió decir nada y entonces es interesante como hombres pudieron reivindicar estar pendientes cuidar a sus pastores cuando sufrían por causa de la persecución que tenían que vivir hoy ya no vivimos eso eso implicaba poder defender a sus pastores en tribunales eso implicaba también más adelante dice el hecho de sujetarse y permanecer junto a los pastores en medio de las pruebas y la persecución por causa de la palabra ya no vivimos eso pero ellos llevaban alimentos para sus pastores los cuidaban estaban pendientes de ellos por causa de la obra que hacían es precioso ver ese trabajo recíproco cuando uno lee el libro se da cuenta que el trabajo pastoral es bien bosquejado no es que sea un buen predicador no no que ame a su gente que lo alimente que lo cuide que esté pendiente que los visite y vemos como eso es una muestra de reciprocidad por parte de los miembros al reivindicarles de falsas acusaciones el tener que proveer para su sostenimiento y también ir cuando los pastores los convocaban de manera formal todas esas cosas aparecen aquí presentadas por Benjamin Kitsch es interesante que él añade esta última de ir cuando son convocados como algo que el doctor Owen añadió y lo pone ahí como parte de las cosas otra vez mostrando que ellos aunque Owen estaba equivocado en sus perdónenme por lo que estoy diciendo pero Owen estaba equivocado sobre su sobre su consistencia en la parte de la membresía y de la iglesia aún así eso no quitaba todo el amor el respeto y la cercanía que tuvieron los bautistas particulares con Owen reconociendo su tremendo trabajo en temas eclesiológicos y en otros asuntos de la iglesia así que luego y el libro continúa hace preguntas y respuestas contestando cosas que la gente común pudiera tener en su mente sobre estas cosas que se están diciendo y finalmente la parte más importante del libro trata sobre las llaves del reino de los cielos como fueron entregados a la iglesia y como la iglesia tiene el poder para disciplinar y ordenar bíblicamente una iglesia así que eso tiene que darnos muchísimo ánimo al recordar que todas estas verdades están aquí escritas en un lenguaje sencillo para que nosotros podamos ser instruidos mis hermanos no sé si tienen preguntas o alguna duda o algún interactual con alguna de las cosas que hemos visto hasta aquí sí en verdad bueno es un libro que tiene mucho mucho que darnos mucho que entregarnos y muy práctico eso es algo muy interesante porque muestra lo práctico que es para la vida de la iglesia actual y creo que siempre está la idea equivocada por lo menos en esta época respecto al pastor como el hacedor de todas las cosas en la iglesia como el centro de todas las cosas y creo que este libro como tú decías es como armónico en el sentido de como los miembros de la iglesia como el pastor trabajan por la hora de Dios y se ve esa hermosura que tú describías de como los miembros se preocupaban del pastor especialmente en ese contexto donde había mucha persecución mucha necesidad y algunos pastores varios pastores estaban en la cárcel cierto y tenían que enfrentar persecución entonces los miembros estaban ahí para asistirlo y el pastor seguía fielmente predicando la palabra de Dios creo que esa armonía de cuerpo como iglesia es realmente maravillosa muy bella que se ilustra en este libro y también en la vida de iglesia Franco yo no sé si quiere agregar alguna pregunta sobre el libro no estaba mirando un poco las preguntas y es bien interesante que se ve también ahí la interacción o el contraste que intenta hacer entre la eclesiología o la forma de la iglesia bautista y las otras que podían haber a su alrededor por ejemplo ahí cuando pregunta si pueden haber otros pastores gobernantes o ancianos gobernantes aparte del pastor como si hubieran dos tipos de ancianos dentro de la iglesia y él dice no etc es bien interesante eso como va interactuando y va respondiendo preguntas que efectivamente son cosas que hoy día nos podemos ir preguntando a nosotros también no te iba a preguntar eso está dentro del contexto en la interpretación que hay de diferentes tipos de ancianos sí gobernantes exactamente bueno Jorge puedes si quieres agregar algo más y también dando una conclusión y la pregunta que siempre generalmente hacemos en estos capítulos es ¿por qué es importante este libro crees tú para Latinoamérica para nuestros países Ecuador como Chile o otros países latinoamericanos que pueden estar escuchándonos que tiene de importante aunque hemos dicho ciertamente varias cosas pero tú como conclusión propia quizás de este libro ¿por qué ves este libro importante relevante de leer de poder estudiar en la iglesia en grupos de discipulados que se yo en las mismas discipulados de iglesia ¿por qué crees tú que es importante? bueno yo diría y quizás la respuesta más general a esto sería porque esta es lo que hizo Kitsch fue modelar lo que debería ser una realidad en todas nuestras iglesias locales todas las iglesias locales deberían tener una política eclesiástica como esta que es no es otra cosa que el intento de un pastor por tratar de ordenar la iglesia y ponerle la estructura correcta y la disciplina ordinaria y regular de lo que se necesita para que sea conforme a lo que Dios manda así que nota hemos hablado hace un momento de la importancia que tiene una confesión de fe lo hablamos simplemente lo mencionamos y hemos redescubierto todas las iglesias que somos iglesias confesionales la gran importancia la riqueza que tiene tener una confesión de fe pero yo le añadiría esto toda iglesia no solo debería tener una confesión de fe debería tener también una política eclesiástica si alguien se va a unir a la iglesia debe ser mostrándole en primer lugar esta es nuestra fe y esta es nuestra práctica esto es lo que creemos y esto es lo que hacemos y explicárselo y enseñarles por qué y mostrarles bíblicamente cuáles son los argumentos de por qué creemos que eso es lo que la Biblia enseña el único resultado que hay de eso es una iglesia clara es una iglesia que no se divide porque está clara sobre el fundamento que tiene si alguien no está de acuerdo con lo que cree debe decirlo y debe también saber que si se va a ser parte de la iglesia lo hace sometiéndose al principio que ordena la razón por la cual estamos juntos entonces yo diría la importancia de este libro es que este libro debería ser el ejemplo o el modelo de la política que debería ser la política de mi iglesia de la iglesia de ustedes y de otras iglesias alrededor de Latinoamérica iglesias bíblicas que no improvisan que el pastor no cambia en base a la conferencia a la que fue ahora vuelvo con una idea mortal que vi en una conferencia en Atlanta, Georgia o en cualquier lado donde haya ido ahora vamos a aplicarlo así vamos a cantar así vamos a la ofrenda la recogemos así y uno dice espere espere y lo que termina pasando con eso es que los miembros comienzan a perder la certeza de lo que somos y comenzamos a orar para que el pastor no se vaya de viaje porque cada vez que se va vuelve con alguna idea nueva y entonces las iglesias lastimosamente aún dentro del concepto reformado pareciera que es simplemente un checklist tú miras la iglesia allá en 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 la ciudad de ustedes analizas y dices ok esto es lo que hace Daniel y cómo haces tú el culto así y cómo haces tú las canciones así y cómo aquí la recoges la ofrenda aquí y cómo haces sobre qué estás predicando sobre esto y entonces yo copio lo mismo que estás haciendo lo pongo en mi iglesia local y digo soy una iglesia bautista reformada y el punto es tú puedes tener una apariencia de eso pero lo externo no se puede sostener con el tiempo porque hay cuestionamientos porque hay cosas que tú tienes que preguntarte por qué lo hacemos así y la iglesia tiene que saber por qué lo hacemos así en nuestra iglesia que hemos vivido procesos de crecimiento particularmente en mi propia vida de ir aprendiendo siempre trato por el primero que viene porque viene por primera vez como el que tiene siete años con nosotros le digo vamos a leer la confesión de fe y entonces termina la lectura de la confesión diciendo esto creemos y lo confesamos delante de ustedes y luego digo y ahora vamos a empezar el culto público de adoración al Señor alguien dice pero todos los domingos repite lo mismo pastor ¿por qué hace eso? porque yo quiero enseñarle a mi gente y que siempre esté claro que nosotros en el culto de adoración hacemos solamente lo que el Señor ha mandado en su palabra que son el canto público la lectura de la palabra la predicación de la palabra el canto de la palabra y la oración y la ofrenda nada más termino con la doxología y digo ahora que hemos terminado nuestro culto público quiero darles algunos anuncios y no tengo problema en dar anuncios no tengo problema en leer la confesión pero tratamos de poner una base que pasen los años y digan oye esa iglesia siempre lo hace así siempre lo ha hecho así oye ¿y cómo se escogen pastores en esta iglesia? ya no no hay nada que inventar eso es facilito mira siempre a principio de año los miembros se reúnen y el pastor o los pastores le dan un papelito que se llama la consulta nominativa y en esa consulta nominativa ellos reciben una pregunta clave o dos preguntas claves número uno ¿vea usted algún hermano con dones en nuestra iglesia como para ejercer el oficio ministerial? si no el nombre pastor o diácono luego ¿cuáles son las razones de su respuesta? y entonces el pastor después toma revisa y entonces todos los febreros de la vida son iguales todos los febreros hacen una consulta nominativa ¿sabe por qué? porque así está escrito nuestra política y creemos que el mandato de tener que reconocer a los hombres que viven entre nosotros y que sirven entre nosotros es una responsabilidad constante todos los años lo hacemos ahora a veces no alcanzamos nada a veces vemos con el paso de los años que hay nombres que se repiten este año al principio hicimos la consulta nominativa y algunos hermanos fueron mencionados como diáconos hoy ya llegando casi al final del año estos hermanos están formalmente en una examinación porque la iglesia los vio como diáconos como pastor trabajé en ello ahora no me estoy inventando eso eso está escrito es decir puedo defender lo que hacemos a través de una política una política que por supuesto no es perfecta no es inerrante solo la palabra lo es pero es nuestro mejor esfuerzo por tratar de ser una iglesia bíblica eso es lo que yo veo en este libro de Kitsch hay cosas que yo no estoy de acuerdo Kitsch no me gusta eso de que le pones tanta presión a la iglesia de que si no tienen pastor cuidado bueno yo no lo haría así pero puedo decir con limpia conciencia oye que pastor que hombre de Dios enseñándole a su iglesia que aún el día que él muera ahí tiene que levantarse otro hombre porque es una iglesia constituida y entonces lo único que y yo le decía a la iglesia ayer anhelo que el Señor me regale más años uno por mis hijos quiero verlos crecer y quiero morirme el día que ellos ya no me necesiten y dos quiero vivir lo suficiente para saber que estoy dejando las bases bien establecidas para que esta iglesia no muera con mi muerte ¿cómo se hace eso? no no importa si eres el mejor predicador del mundo no importa si eres el hombre más elocuente y que tienes no importa si no hay una estructura bien puesta y una iglesia que entiende cuál es su papel porque lo tiene escrito y su pastor se lo recuerda todo el tiempo esa iglesia está condenada a vivir mientras viva su pastor a ser reformada mientras esté con vida el reformado yo no quiero eso para nuestra iglesia y creo que es lo que ningún pastor quiere en nuestra latinoamérica para su iglesia la única manera de establecer iglesias firmes que pasen los años y que se mantengan es a través de establecer correctamente el fundamento enseñarles cuáles son sus responsabilidades volvérselo a repetir volver a repetir a los que vienen repetir a los que ya tienen un buen tiempo dicen que Benjamin Kitch leía el pacto de membresía cada vez que celebraban la cena a ver señores siéntense ahí a ver nosotros juramos solemnemente delante del Señor que nos íbamos a congregar que íbamos a hacer esto que íbamos a hacer amén 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 muy bien vamos a cenar porque la cena nos recuerda que somos parte de Cristo pero que estamos todos sentados alrededor de esta mesa en comunión que cosa tan importante anhelo que esta obra maravillosa que Dios está haciendo no no se puede quedar solo en libros no se puede quedar en en traducciones no se puede quedar en en podcast no se puede quedar en nada de lo que hagamos solo tendremos un impacto correcto que dure en las generaciones que tienen que durar si lo hacemos a través de la iglesia local así que este libro debe ser leído por todo pastor y como pongo ahí en las palabras de introducción ser leído por todo pastor analizado visto conforme la escritura editado y cuando sea el tiempo prudencial después de que usted sienta que tiene toda la capacidad para poder hacerlo escriba su política para su iglesia local eso es lo que nuestra iglesia necesita y es parte del orden y de la hermosura de la iglesia de Cristo excelente conclusión muy práctica muy buena y muchas cosas para pensar seguramente tenemos nosotros y también nuestros auditores hoy así que le agradecemos por este resumen que nos ha dado del libro y animamos a todos nuestros hermanos a poder adquirir este libro a poder comprarlo y leerlo y estudiarlo como bien decía el pastor Jorge así que muy alegres muy animados para poder conseguir y leer este libro Franco si quiere dar algunas palabras finales antes de despedirnos de este gran podcast que hemos tenido con el pastor no solamente agradecer al pastor por acompañarme una vez más por también lo hemos dicho en otras ocasiones el esfuerzo tremendo que están haciendo y sin duda alguna para la edificación para el beneficio de la iglesia de Cristo la iglesia local y también de manera universal en general así que agradecidos del señor de poder contar con usted en este tiempo y de poder escuchar este resumen y estas palabras en reflexión en torno al libro de Benjamin Kitsch y que el señor nos ayude nos ayude a ser fieles a su palabra a su voluntad amantes de su iglesia también pastor Jorge algunas palabras finales para ir cerrando este capítulo del podcast no solo solo decir públicamente el gran amor que sentimos en legado bautista confesional por ustedes como hermanos y por el ministerio precioso que están haciendo me alegro cada vez que sale un podcast nuevo me alegro cuando lo hacen de alguno de nuestros libros o de algún otro libro que sigue edificando la iglesia miren no quiero pecar de ser muy positivo pero realmente es maravilloso lo que estamos viviendo y el que diga lo contrario realmente no lo está viendo de la perspectiva correcta es precioso que estemos discutiendo de estas cosas es precioso que hayan personas dispuestas a descargarlo saben en ese día que dimos para descargar el libro por cierto hemos tenido un problema en Amazon esperamos resolverlo en estos días para los que lo quieran comprar pero casi mil descargas mira te estoy hablando de las descargas legales es decir de las que tenemos de las que tenemos cuenta a través de los clics que se hicieron en la página claro pero realmente muchísima gente yo mismo lo compartí en grupos y para que lo tengan y seguramente no lo descargaron de la página pero lo recibieron y mientras más gente lo tengan mucho mejor ustedes saben y lo hemos dicho nuestro interés no es económico en ningún sentido la gran mayoría de los que trabajamos en Legado somos completamente voluntarios y si hay alguno que recibe es una pequeñita ofrenda que ayude a poder compensar el tremendo trabajo que hacen pero nos gozamos en que en que estas cosas se estén leyendo y que y que Latinoamérica esté despertando a esa necesidad mira he tenido conversaciones maravillosas sobre eclesiología con pastores en diferentes países hablando sobre estos temas tenemos un grupo de estudio todos los martes por la noche estamos estudiando el capítulo 26 de la confesión de fe hay pastores de Paraguay de Argentina de Perú de Colombia y que están ahí deseosos de escuchar y de escuchar una exposición de cómo lo hago cómo debería hacerlo de manera práctica y entonces esta reforma no es como aquellos que acusan de que es una reforma neocalvinista y de que simplemente es una medio reforma la reforma bíblica se la hace a través de enseñarle a aquellos que están dispuestos a aprender esto no es rápido esto no es algo que va a dar a luz con tremenda cosa y cámaras y luces dentro de unas semanas quizás nunca se vea y no importa si no se ve pero estamos sembrando en tierra donde no se está impactando simplemente el intelecto sino moviendo a las personas a que tengamos iglesias más bíblicas y quiero animarles a todos los que nos escuchen no dejes de buscar no dejes de de escuchar no dejes de de tratar de saber cómo tu iglesia puede ser una iglesia más conforme a la escritura busca al Señor con todo tu corazón busca este tipo de literatura y busca pastores que puedan ayudarte seguramente hay pastores en tu ciudad en tu país o nos tienes a nosotros no dudes en escribir en preguntar cómo se puede hacer con este caso muchos casos Franco y Daniel muchos casos de personas sintiendo que sus iglesias son iglesias ilegítimas y la razón es porque salieron de iglesias carismáticas o de iglesias así y de pronto comenzaron a reunirse no tenían un plan muy concreto de ser una iglesia pero de pronto están ahí ya van tres años se están reuniendo pero no sabemos qué somos somos una iglesia no somos una iglesia a esas personas enseñarles el material del que está construida la iglesia de Cristo y enseñarles la forma y enseñarles que la legitimidad de su iglesia no tiene que ver con que otro hombre haya puesto manos diciendo esta si es una iglesia bíblica sino porque hay hay una doctrina apostólica hombres que se reconocen entre ellos que precioso es pensar que esta obra no es mía ni de nadie sino que el espíritu sopra por donde quiere y lo único que podemos hacer nosotros pobres hombres y pobres e indignos siervos es mirar la poderosa mano de Dios moviéndose en diferentes lugares gloria al Señor por eso no depende de concilios no depende de iglesias bautistas reformadas que aprueben a otras requiere de hombres que hayan sido regenerados por la gracia misericordiosa de Dios que participen del nuevo pacto para que sean parte y que tengan que formar y congregarse en iglesias que sean manifestación visible de lo que ya son de forma invisible así que quiero animarles a que sigamos en esta lucha y a ustedes mis hermanos Franco Carlos Daniel no dejen de hacer lo que están haciendo y sigamos en esta lucha apoyándonos mutuamente y orando para que la gloria del Señor siga siendo desplegada a través de su iglesia local amén por gracias pastor Jorge y por sus palabras y agradecer una vez más por su participación y también por todas las reflexiones que hemos podido extraer de este gran libro de Benjamín Kirch bien dejamos este capítulo y animamos a nuestro auditorio a seguir escuchando los próximos recuerden que también vamos a tener por ahí sus concursos sorpresa con libros de regalos para también darle a los hermanos y puedan disfrutar de una buena literatura para ser edificados cuenten cuenten con libros de legado bautista confesional para cuando ustedes quieran regalar estamos trabajando en la posibilidad de tener ya los libros en Chile muy prontito así que estamos en esa lucha también nos estamos esperando nos estamos esperando nos estamos esperando bien gracias pastor gracias franco también por este día y le esperamos a nuestros auditores en el próximo capítulo nos vemos amigos Gracias por ver el video.